Para ampliar la cobertura de salud y que estos servicios lleguen a todos los quintanarruenses, la gobernadora Mara Lezama dio a conocer que se emitió la convocatoria para el registro al programa Unidades del Bienestar, que brindará atención médica gratuita y extenderá la cobertura a todos los rincones del Estado. Explicó que las Unidades del Bienestar tienen proyectado beneficiar a 350 mil personas.